El 28 de junio se conmemora a nivel internacional el Día del Orgullo LGTBIQ+. Las diferentes marchas características de este día no serán posibles, pero sí se tienen programadas otras actividades. Para el caso de Sonzón, una serie de actividades simbólicas han marcado la celebración de la defensa de los derechos y libertades de esta comunidad en el municipio. El próximo 28 de junio se celebra o se conmemora el Día del Orgullo LGTBI, o también conocido como Orgullo Gay, donde se han realizado diferentes formas de manifestaciones, en este caso como las más representativas han sido como las marchas, pero teniendo en cuenta las condiciones en las que nos encontramos con el tema de la pandemia, pues se ha trasladado como a lo virtual. Entonces, durante todo este mes se han realizado algunos encuentros virtuales, algunos conversatorios. Desde la gobernación pintaron la alpujarra con los colores de la bandera, la alcaldía de Medellín, algunas hebras de las principales avenidas de la ciudad de Medellín. Otros municipios de Antioquia han estado izando sus banderas en los palacios municipales, igual acá en el municipio de Sonzón. Ya digamos que en el contexto más local vamos a realizar un especial, un programa que se llama Un Mundo de Colores, conmemorando pues como esta fecha en reconocimiento a toda esta población LGTBI del municipio y la región. Este programa será transmitido por el canal Sonzón TV a las 8 de la noche el día domingo 28 de junio. El programa tiene, digamos, diferentes puntos de vista, desde lo psicológico en el tema de bullying, de matoneo, tiene que ver también con los temas de empoderamiento, de qué se está haciendo a nivel departamental, todos los programas, cómo ha venido trabajando la mesa en la visibilización de este grupo vulnerable. La invitación es para toda la comunidad, ya que es un programa académico y educativo, donde nos vamos a enterar de cosas que quizás en el momento no tengamos como el conocimiento o estemos cerrados en el concepto. Entonces va dirigido a toda la comunidad en general. Vamos a tener, digamos, que repetición por las redes sociales o vamos a montar el programa por todas las redes sociales de la mesa y de algunos aliados estratégicos que tenemos a nivel regional. Desde la Mesa de Diversidad Sexual se invita a toda la comunidad a ver el programa, ya que no está dirigido exclusivamente a la población LGTBIQ+. Gracias. Gracias.